¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo de ofertas. Hemos estado ahí una semanita de pausa que me ha sido imposible prácticamente ponerme a recopilar ofertas. He perdido algunas, me habéis avisado de algunas que estaban en Steam juegos gratuitos como el Company of Heroes 2, como el Amidota Hero y no sé si alguno más. Lamentablemente eso no pude publicarlo. Lástima que no podáis beneficiaros de ello, aquellos que no lo hayáis conseguido. Pero bueno, he recopilado, volvemos un poquito y he recopilado un montón de ofertas que tenemos por aquí. Parece ya que empezamos a oler las fiestas navideñas y ya empiezan a lanzarse montones y montones de ofertas de bundles. Lo vais a ver ahora. Empezamos por en llegada. Soul Calibur 6. Es posible que me dé la tos porque estoy otra vez con el asma, las movidas mías. Pero bueno, Soul Calibur 6, teóricamente el precio más bajo al que ha salido este juego hasta este momento, por tan solo 39,99 dólares. O sea, unos 30 euros, calculo, más o menos. Ya sabéis que si compráis con criptomonedas, pues os saldría por unos 28 euros o así. Seguimos. The Indie Debate Bundle. Por un dólar tendríamos estos dos juegos. Y por 3,49 dólares, además de estos dos, tendríamos todos estos juegos. Si hay alguno que me suene, os lo digo. No. Eso. Seguimos. Tokyo Core Anime Bundle. Durante 15 días. Por 4,99 dólares. Es un único tier. Tendríamos todos estos juegos. Pues lo mismo. No me suena. Seguimos. Friday Special Bundle. Durante 17 días. Por un dólar tendríamos estos dos juegos. Y por 3,99 dólares, además de estos dos juegos, tendríamos todos estos juegos. Por supuestísimo. Este es una puñetera bomba. Lo que pasa es que lamentablemente calculo que será el juego base. Tenéis desde una serie subida al canal, que es que lo disfruté un montón porque es un juegazo. Ahí va. Se va a abrir la pestaña de Steam. Sí, pero es el juego base. Lo guapo, guapo, guapo es que ya viniera con DLCs. Hay un montón de ellos y demás. Pero es que es puñetera diversión. Os aconsejo que echéis un vistazo a la serie que subí al canal por si es de vuestro interés. Yo os diría que por este precio, si además de este juego, os gusta algún otro, puede merecer la pena. Si no, no. Porque este juego solo, juego base, ya lo habéis visto ahora en Steam, por un euro y algo. Se puede conseguir baratito. Por lo tanto, lo dicho, que os guste alguno más. Si no, no os aconsejaría este bundle. Monday Motivation Bundle. Seguimos con Indiegada. Por un dólar tendríamos estos tres juegos. Y por cuatro dólares con noventa y además de todo lo anterior tendríamos todos estos juegos. Antes de pasarnos ya aquí, voy a preparar un vídeo. Tengo pensado prepararos un vídeo. Ya me lo habéis pedido mucho sobre el tema de la Epic Store, la nueva tienda que van a sacar. Y quiero preparar un vídeo aprovechando también y comentando un poquito en lo que es ¿Cómo veo a Steam? ¿Qué cosas puede mejorar o no ha mejorado? Y es lo que está haciendo un poquito que empiecen a salir la competencia. Pero bueno, no me quiero extender más. Que sepáis que quiero preparar un vídeo y me gustaría a lo largo de esta semana poder publicarlo en el canal. Por otro lado, también ya sabéis que mi cumpleaños es dentro de dos días. Mi intención sería hacer un directo con vosotros. Y como ya lo comuniqué hace como un mes en Halloween, creo recordar. De hecho, estaba pensando en subir 7 Days to Day. Ya me lo comentáis, me lo ponéis en los enlaces, en los comentarios. Y si queréis otro juego, pues me lo ponéis también. El problema que voy a tener es mi voz. Porque la tengo muy cascada. Ya sabéis los que lleváis tiempo en el canal que de vez en cuando me empieza a dar una tos compulsiva. Se me junta con el asma y es un cristo lo que tengo que apenas puedo ni hablar. Porque empieza a toser constantemente. Y tengo que ver un poquito, a ver cómo me veo yo ese día también. Aparte que ya sabéis que obviamente es un día familiar, que es mi cumpleaños. Y veremos a ver la familia cuando viene, cómo nos reunimos, qué momento puedo yo sacar. Pero sí me gustaría, sí me gustaría hacer un directo. Pero bueno, lo dejo ahí un poquito en veremos. Pasamos ahora ya sí a Humble Bundle. Bueno, pues teníamos ofertas de juegos indie. Yo por supuesto, Seven Days to Die, no es el precio mínimo, 8 euros con 27, pero es que vale cada puñetero centavo de lo que cuesta. Seven Days to Die, bueno, lo he dicho hace más, hace dos minutos, que es el que me gustaría hacer el directo y es el que le estoy metiendo ahora mismo. Si es cierto que con una dificultad normal, daros cuenta que yo a este juego no lo he jugado hace dos años o más. Bueno, lo tenéis en el canal, le echáis un vistazo a mi editorial y ahí veréis cuándo fue la última vez que jugué a Seven Days to Die. De forma un poquito seria. Y quería empezar un poquito a nivel fácil, no, a nivel fácil no, perdóname, a nivel normal. Y la verdad que estoy enganchado con el juego, está muy muy bien. Así que por supuesto, este os lo puedo aconsejar por 8 euros con 27 sin duda alguna. Pero bueno, tenéis un montón de ofertas más por aquí. Varias páginas, ¿vale? Para que lo valoréis. Wow, fijaos por ejemplo como Darkest Dungeon por 6 euros con 89, es un precio maravilloso, tío. Bueno, pues eso. Seguimos en Humble Bundle. Product Management Design by O'Reilly. Bueno, estos son libros, Moodle, ¿vale? Estos son libros también valorados en 458 dólares, multiformato, NEPAV, MOBI y PDF. ¿Vale? Que prácticamente te asegura poderlo ver desde cualquier dispositivo. Por un dólar tendríamos estos libros. Por 7 euros con 0,4, además de todo lo anterior, nos llevaríamos estos libros. Por 13 euros con 19, además de todo lo anterior, nos llevaríamos estos libros. Ya sabéis, en completo inglés. Vale, quería comentaros, ya ha salido el nuevo Humble Bundle, ya finalizó el anterior, que metí la pata en el último vídeo pensando que ya había finalizado y no, todavía no finalizaba. Me corregisteis alguno de vosotros, os lo agradezco. ¿Vale? El que finalizó fue este, efectivamente. ¿Vale? Que aquí están pues todos los juegos que finalmente salieron. Lo podemos echar un vistazo. ¿Vale? Ya sabéis que se desbloquea siempre algún juego. Dos, tres juegos aproximadamente. Y luego hay pues otros cuatro o cinco juegos que hasta que ya no se desbloquea totalmente, pues no se saben cuáles son las que vienen. Bueno, pues el Zombie Army Trilogy, el Metal Gear Solid V, el Cities Skylines, junto con el DLC, no me acuerdo ahora, el Immortal Redneck, el Seven Days, Seven Days Long Gone. Este juego está muy bien, en serio, o sea, está genial. El Forager. El Forager, ah, este es el que, sí, este es el que ya había, es el exclusivo de Humble Bundle. Bueno, y ahora para este mes, vamos a salir ya de aquí, ¿vale? Para este mes, pues desbloquean el Just Cars 3 XXL Edition, el Wizard of Legends, es un juego muy bueno, ¿eh? Y el Project Cars 2, juegazo, un simulador de vehículos increíble. Volvemos a lo de siempre, señores. 12 dólares, unos 10 euros, por solo estos tres juegos, pues es una puñetera ganga, ¿vale? Es que luego se van a desbloquear otros tres, cuatro juegos más. Me imagino que esto ya sea a precio de mercado, ya se está diciendo aquí lo que cuesta a precio de mercado estos juegos. O sea, sería prácticamente un 90% de descuento. Por eso os quiero decir que, lo que siempre os digo, pero bueno, siempre me preguntáis, siempre veréis gente nueva. Yo cuando os aconsejo comprar el Humble Bundle, por supuesto, siempre os lo aconsejo de forma mensual. Ya hice un vídeo explicando esto, ¿vale? Salvo que tengáis muy pocos juegos, que entonces se puede valorar hacerlo de forma anual, ¿vale? Ahora diré rápidamente esto, porque como he dicho, ya he hecho un vídeo. Y en esta forma mensual, por ejemplo, en la que yo la tengo pausada, en este momento, ¿por qué? Porque este juego le tengo, este le tengo y este no le tengo, pero no soy tan dado a la simulación de coches, ¿vale? Por lo tanto, no me interesa. Esa es la cuestión. Si los juegos que salen en un principio, en este caso estos tres, os interesan, y creéis que vale la pena los 10 euros y pico, 11 euros que cuesta, pues adelante con ello, comprarlo y los otros cuatro juegos que vengan, maravilloso y bienvenidos serán, ¿vale? Pero no cojáis mi consejo, estos tres, diciendo, bueno, tampoco es que me vayan mucho, pero bueno, como vienen luego cuatro juegos más, igual me viene mejor. No, yo no soy de esos, ¿vale? No os aconsejaría eso. Que os gustan los tres y os vale la pena por los 10 euros, adelante con ello. Que no, esperad a otro buzle, a otro mondi, no pasa nada, ¿vale? Lo que sí quería comentaros es que quiero entender que esto también será para vosotros, no solamente para mí. Os lo digo porque hay veces que recibo ofertas que solo son para mí, no sé si esto mismo lo vais a ver vosotros. Calculo que sí. Y es que la suscripción anual de un año, por tan solo 99 dólares, es que, joder, que es que 99 dólares, que son unos 80 euros, es prácticamente un juego, un juego triple A que salga en el mercado que sale hoy, es prácticamente esos 60 euros más cualquier otra pijada que te plantas en los 80 euros. Y que con 80 euros tengas aproximadamente unos 8 por 12, unos 96 juegos, entre 90 y 100 juegos, estaríamos hablando probablemente a menos de un euro por juego. Muy mal se tiene que dar, señores, para que no merezca la pena. Quiero que entendáis que es que hay veces que es que ponen una puñetera golosina. Yo a mí esto no me merece la pena, ¿por qué? Pues fácil, porque con todos los juegazos que tengo, pues probablemente muchos los voy a tener repetidos, me imagino, ¿eh? Y entre los que tengo repetidos y alguno que me pase de él, pues igual no me merece mucho la pena. Pero si soy muy, muy, muy objetivo, es que probablemente aún así, me lo estoy inventando, a 5, 10 juegos de esos 100 que me merecían la pena, ya se pagarían solos los 80 euros. Eso es a lo que quiero ir un poquito, ¿vale? Por lo tanto, me ha parecido una oferta muy buena, daros cuenta que lo habitual es que cueste unos 120 dólares la suscripción anual. A unos 100 dólares la suscripción anual me ha parecido un auténtico chollo, ¿vale? Y aquí podéis ver, para que os hagáis un poquito la idea, qué juegos han salido previamente, para que veáis que es que son juegos realmente que pueden merecer mucho la pena. Y que realmente, pues fijaos, el Conan Exiles, y que realmente, bueno, pues... Joder, es que fijaos qué juegos, tío, el Civilization VI, el H1Z1, pero bueno, este juego tampoco es que a mí me vaya mucho el tema de Dark Rising 2, pero bueno, como podéis ver, te meten algún juego indie, pero el Stellaris, el Superhot, te meten algún juego indie, pero es que te meten juegos también de 20-30 euros para arriba, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues es simplemente que lo valoréis, ya os digo, no sé si os aparecerá, ya si eso me lo ponéis en los comentarios, a ver si os aparece esta oferta a vosotros también, ¿vale? Con el enlace que os voy a dar, ¿vale? Seguimos adelante con el... bueno, ah, bueno, para que veáis que efectivamente que al menos a mí sí me aplica este descuento y se me quedaría en 99 dólares, ¿vale? Vosotros entiendo que también, pero no lo sé, ¿vale? Queda 24 días para decidirme, fíjate tú. Seguimos. Leadership Now, durante 8 días, también, pues, ¿no? Libros valorados en 533 dólares en PDF y en EPUF, ¿vale? Y por 0,88 tendríamos estos libros. Por 7,04, además de todo lo anterior, tendríamos estos libros. Y por 13,19, además de todo lo anterior, tendríamos estos libros. O sea, para aburrirnos, señores. Estoy viendo, además, que los libros, ya lo comenté alguna vez, que tienen bastante buena aceptación, porque veo las compras. O sea, veo que la gente lo compráis. Me gusta. Board Games, bueno, pues, este ya lo hemos publicado, ¿vale? Me gustaría un poquito meterlo como recordatorio, sobre todo porque finaliza ya, en un día. Y creo que es un buen bundle, ¿vale? Tenemos aquí el Board Games Bundle, ¿vale? Bueno, pues, tenemos por un dólar estos juegos, ¿vale? Que ya, para mí, simplemente con este ya merece la pena, pero bueno, tenéis unos cuantos. Este también está, es entretenido. Este, bueno, no está mal tampoco. Este le juega un poquito y, bueno, tampoco está mal. Está entretenido también, ¿vale? Pero bueno, es que estamos hablando de eso, de un dólar, tío. Luego, por 7,04€, además de llevarnos todo lo anterior, nos llevaríamos todo esto, que sin duda alguna, este es una maravilla. Con el Twilight Struggle, con el Small World, con el Pandemic. Bueno, pues, echadle un vistazo, ¿vale? Porque este tier merece muchísimo la pena. Y no hay tier 3, pensad que había un tier 3. Sin duda alguna, este tier, a mi parecer, es el que realmente merece la pena. Sin duda. Seguimos. Planetary Exploration. Bueno, pues, libros valorados en 304 dólares. En formatos PDF, EPUF y MOBI, ¿vale? Bueno, pues, por 0,88€ tendríamos estos libros. Por 7,04€, además de todo lo anterior, todo esto. Y por 3,02€, además de todo lo anterior, todo esto. Ah, perdonadme. Y por 17,59€, además de todo lo anterior, todo esto. Por último, en Humble Bundle tendríamos Team 17 Humble Bundle. Bueno, Humble Team 17 Bundle, ¿vale? Ojo con este. También es muy, muy interesante, ¿vale? Son juegos valorados en 143 dólares, ¿vale? Y tendríamos por un dólar, Penarium, Worms Clan Wars e Interplanetary Enhance Edition. Por supuesto, merece la pena este primer tier. En Interplanetary es un juego bastante bueno. Y este me suena que también. Worms no soy yo de Worms, por lo tanto, ahí tampoco os puedo ayudar mucho. Porque en su momento lo jugué, pero ya me agobió muchísimo. Esto hace muchos años. Ya no puedo tocar ni un Worms. Pues eso, por un dólar, simplemente por este y por este merece la pena, ¿vale? Nos vamos al tier 2. Además de llevarnos todo lo anterior, por 4,294€, nos llevamos The Escapists, el juego, ¿vale? Junto con, entiendo, todos los DLCs. Entiendo porque no sé si... No, igual no están todos los DLCs. Pero bueno, además nos llevaríamos el Overcooked. Que por cierto, como lo he metido aquí, pues igual era bueno quitarle de aquí. Porque fijaos, para que lo veáis, ¿eh? Os lo aconsejaba aquí en Fanatical por 3,35€, pero qué tontería cuando lo podemos conseguir aquí por 4,94€ junto con todo esto. Entonces me vais a permitir que aquí me quite. ¿Vale? Pero es que no es solamente eso. Está también el Overcooked, que es el que estamos hablando ahora, y el maravilloso Seltart Stasis. Maravilloso este juego, señores. Por lo tanto, a mi parecer, por 5 euros llevaros el Descapists con prácticamente todos los DLCs. El Overcooked, que es un juego muy entretenido, muy divertido. Y por cierto, viene también el DLC. Y el Seltart Stasis me parece un auténtico chollo, señores. El que ya no veo chollo, pero por lo que os he dicho al principio, es el tercer tier, por 8,79€, pero simple y llanamente porque yo la saga Worms no la sigo, no me gusta, no me agobia, en paso de ello. ¿Vale? Pero obviamente, si os gusta a vosotros, pues seguramente también es un chollo. ¿Vale? Nos vamos hasta Boidu. Bueno, yo os lo saco aquí, yo os diría, por supuesto, que no lo compraréis, que aguantaréis, pero aquí ya está cada uno. Obviamente, Stelaris pega fuerte y como casi todo lo que hace Paradox. Y entiendo que hay gente que lo compra o que está esperando una mínima rebaja de algo para adquirir el último DLC o lo que sea. Bueno, pues tenéis aquí diferentes Budles que os pueden salir económicamente rentables. ¿Vale? Pero yo sigo pensando que esto si esperáis un poquito, si no tenéis prisa, lo podéis conseguir francamente mucho más barato. ¿Vale? Pero hay que esperar. ¿Vale? Y además con Paradox, hay que esperar. Años. Sí, años. Luego también... Casi lo cierro sin querer. Tendríamos el Chupo en Hospital, que ya sabéis que ha salido hace relativamente poco tiempo. Hace un mes o algo por ahí, un mes y medio. Junto con el DLC Bigfoot. ¿Vale? Todo esto, pues con un 32% de descuento, se quedaría por 28,99€. ¿El juego merece la pena? Pues sí, porque hablan muy bien de él. Me he visto un poquito de algún gameplay. Me ha gustado lo que he visto. Esto se supone es el... No es como el Project Hospital, que es más simulación. Este es más el corazón del Dem Hospital. Y Dem Hospital es crema para mí. ¿Vale? Por lo tanto, pues sí, pero no sé. No sé si yo estaba hasta el punto de pagar 30 euros por mucho DLC que venga. ¿Vale? Pero bueno, ahí, repito, cada uno que valore. ¿Vale? Nos vamos hasta Fanatical. Algunos ya les he publicado. Otros son nuevos. ¿Vale? Los que he publicado lo considero que siguen siendo buenos, pero que igual terminan ya. Y que lo echéis un vistazo, que luego lo perdéis. ¿Vale? Como por ejemplo este primero. Wrath Rage Bundle. Solo quedan 10 horas. Por 4,25€ teníamos el Mad Max, que solo este juego prácticamente vale ya los 4€. ¿Vale? El Cluster Truck, Gods and Glory. Y el Carmageddon Max Damage. ¿Vale? Yo creo que es un juego que puede llegar a merecerlos la pena. Solamente por estos dos. Para mí, sí. Este creo que en su momento salieron youtubers haciendo vídeos chorras con este. ¿Vale? Creo, ¿eh? Me suena. Pero bueno, para que lo valoreis quedan solamente 10 horas. ¿Vale? El Kingslayer Bundle. Este también lo he publicado hace un tiempito. Pero bueno, le considero también muy bueno. ¿Vale? Por 5€. El The Age of Decadence. Este es un juegazo. Sticks. Shards of Darkness. Este es un juegazo. Luego el Cotor 1, el Cotor 2, el Oxenfree, el Shadowrun Hong Kong, el 64, el Metal Slug. O sea, a mi parecer es muy buen precio por 5€. Cotor 1 y Cotor 2. Estos, por muy baratos que les veáis, la suma de los dos ya os digo yo que se zampan más del 50% de este presupuesto. Por mucha oferta que veáis. Y tienen sus añitos. Pero estos dos ya es que nos valen. Es que es muy bueno este bundle. Es muy bueno. Seguimos. Total War, Warhammer 2. Bueno, pues tendríamos con un 50% de descuento por 29,99€. A mi parecer, yo esperaría. ¿Vale? Shadow, Midler, Shadow of War Definitive Edition. Bueno, pues el precio más barato que está este juego hasta este momento. Por 12,49€. Por supuesto. Es muy bueno y yo le aconsejo. El Sid Meier Civilization 6 con un 78% de descuento por 3,19€. Yo esperaría. Cuando digo eso, básicamente es porque espero versiones GOTY. Con todos los DLCs. El Very Positive Bundle por 3,69€. Este es muy bueno. Sexy, Brutal. Echarle un vistazo a ese juego que me pinta muy muy bien. Dex, este está bastante bien. Bastión es una joyita y el Rime está muy bien. Considero este bundle muy solvente. Luego tenemos el Stardock Classics Bundle por 3,95€. A mi parecer, este merece mucho la pena. Y ojo porque va a finalizar también en 10 horitas. Galactic Civilization 1 y 2 en sus versiones Ultimate Edition. Más el Solar Empire Trinity, no el Revelation. Lamentablemente, ¿vale? El Fallen Enchantress Legendary Heroes. Este es un juegazo también. El Sorcerer King Rivals. También es un juegazo. Es que me parece muy bueno este bundle por 3,95€. Luego tendríamos el Survivor Bundle que también publique este juego. Pero es que también me parece... ¡Ay! No me he finalizado ya. ¡Cabrón! ¡Qué lástima! Este bundle era muy bueno, ¿eh? Bueno, tendríamos el Overcooked 2. Ya sabes, el Overcooked 1 lo hemos metido aquí en el Humble Bundle, ¿vale? Bueno, pues por 14,94€ con este descuento del 35%. Es un juego muy entretenido. Estos son para echarse risas si se juega en compañía y eso está muy bien, ¿eh? Yo Calai Lee, un juego muy bueno también con un 79% de descuento por 8,39€. My Time at Portia, que si bien es cierto no tiene demasiado descuento, ¿vale? Es un juego muy a tener en cuenta. Si podéis esperar, esperad. Redout Enhazes Edition no es mi tipo de juego, la verdad. Pero bueno, lo ponen bastante bien y, bueno, pues eso, con un 75% de descuento se quedarían 7,99€. Y por último, en Fanatical, Ori and the Blind Forest Definitive Edition con un 50% de descuento por 10,99€, ¿vale? Nos vamos a Chrono GG. Ya sabes, le dais a la monedita. Yo ahí voy subiendo, ya voy en 2.530 monedas de estas. Me quedan 6 días para desbloquear esto y calculo que me darán 1.000 o 2.000. Es que no lo sé. Y ya pues igual coja un juego o no, o ahí lo deje y cuando haya un juego que realmente me interese canjearlo, pues lo canjearé y ya está. Pero bueno, la oferta que nos viene, ya sabéis que he lanzado ofertas diarias. En este caso sería Warhammer 2 Vermintide junto con Sadduce Overbogenhafen, que calculo que sea un DLC, me imagino. Vale, que costaría en torno a unos 17, 18€, calculo que sea esto en valor en euros. Vale, ya sabéis que si compráis el juego os dan también monedas de estas. Y tenéis aquí diferentes formas de comprarlo, ¿vale? Solo juego base, juego base con el DLC que es el que nos están ofertando aquí. O el juego base con este otro DLC, o no sé, tío. Ah, este sería solo el DLC. Vale. Y ya por último en GOG tenemos, bueno, pues unas cuantas ofertas, ¿vale? Para que los echéis un vistazo, tenéis aquí un montón. Bueno, estas son las que me abarten que ya, que tengo comprados, comprados yo los juegos. Venga, pues aquí les dejo el vídeo, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos. Intentaremos hacer el directo en mi cumpleaños, si es que puedo. Bueno, intentaré hacer el vídeo de la nueva store de Epic, ¿vale? Para esta semana, a ver si es posible, antes de que se inaugure con su primer juego. No quería adelantaros mucho más, increíble. Esto, el viernes también intentaré hacer vídeo de ofertas, y ya como se supone que se van a ir lanzando ofertas con más asiduidad, con más rapidez, con más constancia, pues intentaré, pues esos dos vídeos semanales mínimo, tener en el canal. A ver si es posible. Así que nada, aquí me despido, muchas gracias a todos, y venga, nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.